Álvaro que va a tomar el Correlloa, cero el Peñarón, cero el Correlloa, al libro Návaro de Martín atrás para Guille, va a impulsar la pelota Guille, va a terminar el partido, ubica la pelota Guille, violenta cambio de Peñarón, genera, nos pasó a los dos, salta a Dios, nos resta, vino para Zardegui, mecio, mecio para Zardegui, mete el pechero a Zardegui, colocando, pero no llegamos, le damos, se quiere escapar aquí, llore, llore, ataca, le damos contra la pelota, le damos al arcón, puntilla, le damos a Morena, ¡Pues él, está! ¡Pues él, ¡Pues él, Pues él, Pues él, Pues él del Peñarón! ¡Hermando de Leda! ¡Hermando de Leda! ¡Hermando de Leda! ¡Hermando de Leda en el Puntado Cerrado! ¡Se recibe el Lida, pero no contistió en la... ¡Y decreta el Santo que la copa para Peñarón! ¡Nos pierden todo el partido! ¡Nos pierden todo el partido! ¡Pues una aprehensión final! ¡Con la clásica categoría para definir el partido! ...decretando Fernando Morena, el canto que le va a dar la Corte América en Peñarol. Otra vez aquí en Chile, otra vez en el Estadio Nacional, un silencio total y una poesía de Peñarol que se ha grito para festejar íntimamente. Este es el canto. Peñarillo, además de Morena, autor del canto.